Música Quien sigue a Michelle Renaud a través de las redes sociales, sabe que la actriz mexicana es asidua a sumergirse en una bañera de agua helada con hielos. Hoy en día los hielos es mi gran pasión y mi remedio a cualquier estrés, angustia o miedo. Reconocía semanas atrás la intérprete de 34 años, pero lo que más amo es la energía y fuerza que me da para mis días. Por eso no es de extrañar que la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa Univision no haya tardado en recomendar esta práctica a su novio. El galán chileno Matías Novoa, con quien protagoniza el actual melodrama estelar de Univision La Herencia, un legado de amor. Así lo prueba el video que compartió este jueves Renaud a través de su perfil de Instagram, en el que aparece metiéndose al hielo en compañía de su pareja por primera vez. Meterse a los hielos tiene muchos beneficios. Hacerlo en pareja ahora veo que tiene más. ¿Qué mejor que tu pareja para acompañarte en un estilo de vida más saludable, donde superen retos, se rían, bailen y se congelen juntos? Fueron las palabras con las que acompañó la grabación. Mientras Michelle y Matías se congelaban juntos, el hijo de la actriz, Marcelo, quien ya tiene 5 años, era testigo presencial del cómplice momento que protagonizaba la pareja. Un momento lleno de amor y ternura que refleja a la perfección la hermosa historia de amor que están construyendo juntos. El primogénito de la actriz no solo convive ya con Matías, como prueba el video, sino que también conoce a su hijo Axel, de 11 años, tal y como confirmó días atrás la pareja en una revista mexicana. ¡Gracias!